De retorno a Infocosechas, nuestra propuesta semanal, recordamos que siempre llegamos a la gentileza y al desprendimiento de Fersan. Fertilizantes Santo Domingo Fersan, los primeros en la tierra y 45 años siendo la confianza del agricultor. Por lo menos una vez en la vida de cada productor dominicano ha usado productos provenientes de Fersan, por lo menos en los últimos 45 años. Y naturalmente a nombre de Ortiz y Rosario Supply, lo que quieres, lo que necesitas. Señores, dando continuidad a nuestro comentario en nuestro primer segmento, pues nos referimos a la variedad Jaragua, la variedad de arroz Jaragua, pues recomendamos que ésta sea colocada en siembra en campo definitivo a partir de junio. Por eso está la estrategia de liberar esta herramienta, este producto, la semilla, a partir del primero de junio, usted siga, continúe dando mantenimiento a sus suelos y preferiblemente siembre a partir del 15 de junio y va a caer en un momento adecuado para la siembra de variedades de arroz que están en la República Dominicana, pero muy especialmente en la variedad Jaragua. ¿Por qué se elige a partir de junio? Porque hay que evitar de que la floración de cualquier variedad de arroz coincida con un mes caluroso como es el mes de agosto. En agosto hay mucha intensidad solar normalmente, hay mucho calor, muchas altas temperaturas y esto ustedes deben recordar que altas temperaturas tienden a abortar las flores. Las flores sufren mucho cuando las temperaturas son muy severas. Los extremos de bajas temperaturas que normalmente no hay en la República Dominicana, pero me refiero a crudos inviernos, pero sí en la República tenemos registros de temperaturas muy altas y esto diezma el proceso de fertilización de lo que es la floración, el proceso de polinización de ser fértil y esto pudiese abortarla. Si nos coincide la floración con el mes de agosto. De ahí que la recomendación de nosotros, que sabemos de esto, sabemos de arroz, pues queremos que ningún productor su cosecha, pues tengamos la presencia de flores en agosto. Ahí podemos tener, señores, las imágenes en vivo del motocultor Kubota. Ese motocultor nosotros lo tenemos en inventario. Lamentablemente se terminaron las unidades que nos quedaban, pero a partir del 15 de este mes, dentro de 15 días, tenemos ya inventario Dios mediante de este motocultor. El motocultor Kubota tiene una historia importante en la República Dominicana. Este motocultor, señores, tiene el mejor motor que ha pisado suelo dominicano. Cuando otros, a los dos o tres años, ya están para reparación, muchas veces antes del primer año, pues Kubota, la mayoría de veces tenemos que esperar más de cinco años para repararlo. Este motocultor viene con los estándares de calidad de Japón. El motocultor Kubota antes venía de 12.5 caballos. Este viene de 11 caballos. Esto nos da una ventaja de que no rompe tantas piezas como antes y se mueve, le dicen el quick, el rápido. Realmente es importante que veamos, miren como este motocultor rompe ese suelo, lo va poniendo de subsuelo hacia la superficie. Realmente da gusto romper suelo con este motocultor. Lo tenemos a disponibilidad a través de financiamientos con todo aquel que tenga una relación con el banco agrícola, pero también lo vendemos directamente al mejor precio del mercado. Este motocultor, reiteramos, es Kubota. Es un motocultor que tiene una historia de más de 30 años en la República Dominicana. Y después de usted cansarse de usarlo, entonces toma el motor y con él hace una bomba de agua o una planta eléctrica o lo que usted considere adecuado. Pero sí, nosotros recomendamos usar el motocultor Kubota porque realmente es una máquina garantizada que viene desde Japón. Así es, señores, que se estimulan, lo tenemos en Ortiz y Rosario Supply 809-525-7575. Señores, tenemos en la tarde de hoy la presencia de Wanda Isabel Ortiz Rosario, quien le gusta la agricultura, le gusta escuchar lo que nosotros hacemos y realmente pues la tenemos de visita acá. Ahí está presente. Un saludito a Wanda Isabel. Wanda Isabel, Dios nos otorgó el privilegio de que tenga nuestros dos apellidos, Ortiz y Rosario, pero también nació el día 22 de noviembre. O sea, es una bendición que Dios nos otorga a Wanda y a mí. Tenemos una preciosa hija de 8 años que ya va para su tercer curso en dos semanas, Dios mediante. Señores, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Vamos a tener un filete de sección para invernaderos, para vegetales y quédense ahí en complicidad con nosotros y retornamos en unos momentos. Iniciamos nuestra esperada sesión de invernaderos vegetales a campo abierto y en ambiente protegido. Tenemos una vez más, como cada miércoles, es un compromiso, al ingeniero Miguel Ángel Núñez, Anas Agatis, quien, pues, tiene muchas informaciones que queremos compartir con ustedes. Decir que, bienvenido, ingeniero. Vamos a ver todo lo que nos tiene para hoy. Buenas noches. Tenemos un componente fuerte hoy en este programa. Tenemos lo que es la visita al invernadero experimental de la Vega de Fersan. Tenemos también un pequeño problemita que se nos ha presentado en uno de los invernaderos aquí en la región. Ok. Y tenemos el video, un video de nuevos productos, abonos foliares, llevado nombre de Maniplex. Los Maniplex. Sí, los Maniplex. Unos productos que han llegado ahora al mercado que son de excelente eficacia. Ok, pues, como tenemos mucho material, vamos a dar inicio con la visita al invernadero de Fersan, en la Vega. Así mismo es. Ok. Ok. ¿Qué es el video? Ese es el video. Ese es el video de Maniplex. Bueno. Sí, ese es el video de Maniplex. Bueno, pues, vamos a darle volumen, entonces, vamos a escucharlo. Un sistema de distribución diseñado para conducir a los micronutrientes hacia los puntos metabólicos activos, tales como las estructuras vegetativas y reproductivas. Un sistema que combina las últimas tecnologías que le ayudarán a aumentar la rentabilidad de su inversión. La ciencia y la tecnología nos continúan brindando una forma para una mejor comprensión de la manera en que los nutrientes son conducidos hacia y a través de una planta. Para tener un mejor entendimiento de cómo funciona en realidad Maniplex, veamos dentro de una hoja. Primero vemos una cutícula exterior protectora, la cual permite que el dióxido de carbono, el oxígeno y el agua entran y salgan de la hoja a través de estomas, poros hidrofílicos y grietas. Una vez hecha la aplicación en la hoja, Maniplex mejora la distribución foliar. Como humectante natural, aumenta el tiempo que la hoja tiene para la absorción de los nutrientes antes de evaporarse. La capacidad de rehumectar permite que los nutrientes permanezcan disponibles. Como surfactante natural, brinda una cobertura uniforme a lo largo de toda la hoja. Por consiguiente, aumenta la absorción y previene la fitotoxicidad. En realidad, penetrar la hoja puede ser el mayor obstáculo para cualquier nutriente. El aplicar un producto micronutriente sobre una planta no garantiza la entrega del mismo. Sin embargo, Maniplex ofrece la forma y el tamaño más adecuados que cualquier otro portador de micronutrientes, lo cual ayuda a su capacidad de penetrar a la hoja. Su tamaño molecular le permite abrirse paso a su mayor número de estomas y poros transcuticulares que ningún otro producto. Ya dentro de la hoja, usted puede ver las venas, las cuales están compuestas por vasos conocidos como silema y floema, quienes conducen a los nutrientes a través de la planta. El silema conduce a los nutrientes en forma ascendente, mientras que el floema los conduce de forma ascendente y descendente a través de toda la planta. La mayoría de los sistemas de distribución de nutrientes solo utilizan uno de estos sistemas. El problema es que el punto principal de entrada del silema son los ápices radiculares, no de la aplicación foliar. Y el floema no permite que cualquier producto entre. Al usar nutrientes foliares convencionales, la planta tiene que usar energía y tiempo para asimilarlos, eventualmente permitiendo el paso solo a porciones minúsculas. Como un alcohol de azúcar, la planta ve a Maniplex como un producto fotosintético natural y por esto le permite su entrada al silema y al floema, sin necesidad de energía adicional por parte de la planta para su asimilación. Al viajar por ambos sistemas, los nutrientes son distribuidos más efectivamente a los puntos de crecimiento. Maniplex es el único sistema de distribución que proporciona directamente los nutrientes al silema y al floema. Una vez dentro del floema, Maniplex conduce a los nutrientes hasta los dos puntos de crecimiento, vegetativo y reproductivo. Ningún otro sistema de nutrientes entrega más, proporcionando la ciencia y la tecnología a los productores de todo el mundo. Brandt. Tomar control. Ok, pues de retorno aquí con el ingeniero Núñez Sanagasati, es una excelente herramienta. Maniplex, tengo entendido que no hay necesidad con estos productos de usar ningún adherente dispersante, atespumante, humectante, penetrante. O sea, todas esas características pues las tienen los Maniplex. Eso... Esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja que tienen esos productos para la asimilación fácil a la planta. Gracias al tamaño de las partículas también. También tenemos informe de que esta herramienta es mixible. Se puede mezclar con cualquier otro producto usado normalmente en la protección fitosanitaria. O sea, esto es correcto. Sí. Solamente no se puede mezclar con productos a base de azufre o de cobre. Ok. Este producto ¿en qué momento es importante que el productor lo use el manejo que contiene, que tiene, que demanda y si es específico para algún cultivo o para todos? No, eso es para todos cultivos. Eso se puede usar en la mayoría ya en la etapa de desarrollo de la planta porque viene a base de diferentes elementos como son nitrógeno boro, calcio nitrógeno, calcio magnesio, entre otros. Significa que tiene macroelementos y microelementos combinados. Sí, señor. Ok. Podemos ver que es muy fácil la absorción por las plantas. Sí, por el tamaño de las partículas. Esa es una de las principales ventajas que tiene el producto. Ok. Significa que en un periodo corto de tiempo ya la molécula está dentro de la sisteña de la planta. Así mismo, transportándose como decía ahí ya vía foloema y vía silema. Sí, son los tubos que dispersan los productos que entran a la planta. Ok, ok. Bueno, pues vamos ahora a ver las imágenes de la visita que hiciéramos al invernadero de Fersan, al área experimental de Fersan en La Vega, al cual vamos a invitar a muchos productores. Ahí tenemos la entrada principal, una bella foto. Ahí vemos dando la bienvenida. Si puede seguir comentando. Al campo, sí. También vamos, ese es el ingeniero Jorge Luis Quesada Jiménez encargado del invernadero experimentar en La Vega que se encuentra ahí con nosotros. Ok. Ahí es la entrada del invernadero. mire que condición no se ve maleza por parte ni basura. Ese es el germinadero del invernadero. De ahí sale la planta directamente al invernadero. Ahí se producen las plántulas que van... Sí. Ok. Con destino la siembra del invernadero. Aquí estamos viendo la entrada ya principal del invernadero. Ok. Y estamos miren qué organización. Aquí está el registro de los visitantes. Toda persona que entra debe registrarse. Estamos colocando nuestros nombres ahí. Sí. Y aquí tenemos la belleza del invernadero. Ahí se ve la muestra. ¿Qué tenemos sembrado acá? Tenemos pimiento variedad jumilla jumilla Es importante que vean que noten ese papel blanco que está debajo esa señalización son pruebas de productos que tenemos en portafolio para que vean que no se vende por vender sino que antes de salir al mercado probamos. O sea se ratifican las bondades de cada producto de cada herramienta. Así es. Es importante destacar que esta cosecha esta producción que está aquí está en excelentes condiciones fitosanitarias incluyendo con la salvedad que está fuera de época. Así mismo es. Pero también se están probando dos factores que son siembra directamente en suelo y siembra en sustrato. Ok. Ahí podemos ver esta es en suelo en suelo directo. Sí. Ok. Ahí se ve la parte ya del sustrato como se ve en la canaleta. Ok. Vemos que hay productos que se están tratando ahí vemos los papillones el mismo maniplex el maniplex el cosmoagro la línea cosmoagro entre otros en ese momento se estaba llevando a cabo lo que era la poda principal Hablen Hablen un poquito de la poda Ahí se estaban delimitando ya a elegirse las dos ramas con las que se iba a trabajar las dos guías Las ramas de guía que van a producir A producir sí Ok 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 Ahí vemos la soga la rafia Sí Ese es el tutorado Ok Tutorado holandés que son los hilos que bajan desde el emparrado se sostiene la planta y en cada hilo sube la guía Ok ¿Cuál es característica debe tener esas guías para que el productor la deje como para producir al final? Tienen primero que ver cuáles son las guías más fuertes la que tenga mayor resistencia Más vigor Sí más vigor Ok Ahí se están probando se ve cómo se prueban los productos se marcan ese es el testigo testigo quiere decir que no se le echa ninguno de los productos Solo agua Solo agua Agua Ok Para probarse Ahí se está llevando a cabo la poda Ok Ahí tenemos los técnicos especializados de Fersan acompañándonos en esa visita y nosotros aprendiendo aprendiendo de ellos Así mismo Aprendiendo y ratificando lo que nosotros hacemos en el campo y queremos seguir haciendo en favor de los productores de vegetales a campo abierto o en ese ambiente protegido en invernadero Ahí se puede notar la calidad de la planta fuera de época Ok O sea tenemos una belleza condiciones fitosanitarias excelentes no obstante está fuera de época Así mismo Es una gran experiencia ratificamos la intención nuestra de Ortigrón Aero Supply en combinación con Fersan como somos una familia de llevar nuestros productores a recibir entrenamiento ya directo a este invernadero que lo tenemos a media hora de bonao Es solo tomar un minibus reunir nuestra gente y dedicar media hora de viaje y aprender lo que puede significar beneficio de por vida para usted amigo productor que está incursionando en el tema de siembra de vegetales en invernaderos Este tema es importante destacar que hay que aprender son métodos son herramientas al alcance que probablemente nosotros todavía como país no estamos todavía con todos los conocimientos que requiere este sistema y por eso hemos tenido productores que incursionan en la actividad y entonces tienen que dejarla en el camino queremos transferir tecnologías queremos ser canales catalizadores de la enseñanza porque tenemos que ser diferentes es un mandato que nosotros lo asumimos conjuntamente con Fersan para que nuestro país progrese dice la Biblia nuestro pueblo perece por desconocimiento nosotros decimos que a nuestros productores debemos incrementar los conocimientos de los mismos para que tengamos mejores productores mejor país y mejor producción y productividad para poder competir con los procesos de exportación vamos a hacer en enero con su anuencia una pequeña pausa un pequeño corte para entonces ver un caso vivo que visitamos hoy en donde vamos a enseñar la verdad de lo que es un mal manejo fitosanitario y vamos a ver como se afectan los terminales apicales de una plantación por sobredosis en el uso de productos fitosanitarios adelante señor director go 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 ¡Suscríbete al canal!